Hola, seguimos hablando de quienes aprendimos de niños equivocadamente que amar a alguien era salvarlo de sus propios trabajos emocionales. Llegamos a pensar que si alguien nos necesitaba, nos iba a querer, y pensamos que salvar a los demás no solamente era quererlos, sino quererlos tanto que siempre nos iban a quedar debiendo algo, y esa era una manera inconsciente de retenerlos a nuestro lado. Las personas que viven para salvar a otras tienen un lado bueno y uno un poco desafortunado. Por ejemplo, sus cualidades más notables es que son empáticos, siempre saben lo que el otro necesita antes de que el otro mismo se entere, siempre están dispuestos, disponibles, nunca te abandonan en medio de un problema, y son muy buenos buscando soluciones, levantando el ánimo de los demás, y dan buenos consejos. Muchos han canalizado muy bien esa energía en profesiones en las que pueden ayudar a otros, y es que esa vocación de salvación, cuando la persona trabaja en sí misma, se puede canalizar muy bien, porque son excelentes sanadores. Pero cuando no han sanado sus heridas, cuando no han trabajado en sus vacíos internos, o perdonado a las personas que los dejaron solos de pequeños, y por eso mismo los enseñaron a ser fuertes, independientes, autosuficientes, y a proteger, precisamente porque ellos no fueron protegidos. O sea, cuando están desenfocados, sus características negativas más notables que se pueden trabajar son la tendencia a la sobreprotección, el control y la manipulación. Saben proteger, pero se les va la mano, no establecen límites sanos, no saben decir no, y pueden terminar haciendo sentir al otro inútil, inadecuado, insuficiente, pueden llegar a castrarlo en sentido figurado. Quieren lo mejor para el otro, y la verdad es que saben que es lo mejor para el otro, pero tratan de imponérselo y cuando se enojan. Esto termina siendo una forma de manipulación, porque el salvado se siente culpable cuando por no hacer lo que le correspondería hacer, el otro, el salvador, es infeliz. Esto puede desencadenar relaciones insanas entre padres e hijos, hermanos, amigos o parejas. Si hay algo que el salvador necesita aquí entender, y es que el otro debe darse cuenta por sí mismo de sus propios errores y querer trabajar para corregirlos. A veces no es capaz de hacerlo, a veces no quiere, porque él necesita la ayuda, pero no de ti, de sí mismo y de un experto también. El terapeuta no eres tú, los terapeutas no se involucran emocionalmente con sus pacientes. Si a quien quieres salvar es a tu hijo o hijos, tu misión no es hacer el trabajo por ellos, solo guiarlos. Así que mis tareas de hoy son las siguientes, pregúntate primero. ¿Tengo alguna de estas características negativas anteriores, si eres salvador? Segundo, ¿cuáles? Tercero, ¿a qué le tengo miedo si las dejo a un lado y dejo de comportarme así, salvando a otros? Cuarto, ¿qué debo fortalecer en mí? Quinto, necesito ayuda terapéutica y si la necesitas, identifican los puntos que debes trabajar y búscala. Se puede encontrar un equilibrio si lo trabajas y te comprometes contigo, si te dedicas a ti todo ese tiempo que le estás dando a los demás. Puedes ayudarle al otro dejándolo asumir sus errores, solucionar sus problemas y buscar ayuda mientras tú sigues estando ahí, escuchando, haciendo apoyo, queriendo, acompañando, pero sin involucrarte ni hacer lo que no te toca a ti. Mientras tanto, te fortaleces tú también. Se necesita guía en estos casos para reconocer y salir de patrones insanos. Con pequeños cambios en ti, también podrás ayudar a los demás, te lo aseguro. Un abrazo virtual. ¡Gracias!